A mí me gusta jugar y explorar, a quien usa mi mujer, tengo una ansiedad No es una luna, no te quiero encontrar, sino una lupa de felicidad Para mí el sol abandona un mundo, tú creaste mi mundo y yo llego este de amor Y desde ese momento, hasta este mismo instante, eres mi medio diamante Salgamos a buscar diamante, buscas el palo, lo tienes delante En el palo no me gusta lo brillante, vámonos a ver, eres estresante Diamantito, diamantito Diamantito, diamantito De alza, junto a ti, yo me siento muy feliz, la corriente de mi alma pose su color Fucuras y dolor, sin dejarme mi cabrín, ni caído en la opción de mi corazón A esta noche con el rey rotón, de los soñadores sin solución El rey rotón, esto es una prisión Corazón Quiero surcar el mar, con tan sonido Poder trepar la fina de ese norte Yo de volar, un mundo impactante Y encontrar en la mitad de el mar Ay calma ya, al redos el paseo Si no me sacas ya, aquí mismo me meo Nos ven niños, mira grito feo No hay que ser fuerte con vuestro jadeo A mi me gusta con los brazos Diamantito, diamantito Sobre volarte, un mundo imparante Y encontrar en la mitad de amarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!